¡Muy buenas noches, señoras y señores! ¡Muy buenas noches, señoras y señores! Y creemos que nos ha ayudado mucho, lo cual estamos encantados con esta casa. Espero que a ustedes también les parezca cómodo y lo sigan disfrutando. Y esta es una verdadera fiesta teatral, ya que invitamos a develar la placa a una compañera hermana que está presentando una exitosísima obra de teatro en este momento, en el Teatro Insurgentes. Y ellos aceptaron venir a develar la placa, de modo que es la fiesta del teatro esta noche. La obra es... Pero es que nunca me acuerdo del nombre completo. El curioso caso del perro a la medianoche. Y bueno, pues ya tenemos cuadrinos para develar, solamente nos falta la placa. Entonces queremos pedirles si nos ayudan a contar todos juntos para que la magia suceda, porque esta es una obra de magia. A la de una... A la de dos... Dos... Tres... La placa. ¿Ven a la placa? ¡Ven a la placa! Mark Platt, Universal Pictures, The Araca Group, John B. Platt, David Stone y Ocesa celebran las siete presentaciones de Wicked. ¡Ven a la placa! ¡Jorge Lowe! ¡Ven a la placa! Agradecemos también el trabajo del equipo creativo de Nueva York, el equipo creativo local, el equipo técnico y el equipo de producción. ¡Ven a la placa! En el distrito general, 3 de febrero, el 2014, desvelaron esta placa, la compañía del curioso incidente del perro a la medianoche. Y por último, les queríamos presentar a un grupo de fans, son 50 fans, les llamamos fans por mujer, que vinieron disfrazados, se ganaron su entrada por venir disfrazados. Gracias por su invitación, gracias por venir apoyando. ¡Gracias!